Las cuatro paredes de nuestro hogar no eran suficientes para aguantar Llevábamos dentro algo más, picaba la curiosidad Las cuatro paredes, cayeron ya Ay, 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 recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más allá Ay, 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 correr con el viento, rumbo a la libertad que a mí que más me da Si fue una locura, una locura, no íbamos a parar Si fue una locura, una locura, íbamos a volar Ay, 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 recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más allá La libertad El cielo, el cielo, ábrelo ya Que ahora sabemos cómo ir a volar Y nunca olvidé lo que fui, siempre será parte de mí El cielo, el cielo, ábrelo ya Ay, 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 recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más allá Ay, 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 correr con el viento, rumbo a la libertad que a mí que más me da Si fue una locura, si fue una locura, si fue una locura, una locura, íbamos a volar Ay, 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 recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más allá La libertad Oh, eh, oh, bailaremos con el miedo, el miedo, oh Oh, eh, oh, la generación del viento, del viento, oh Esto acaba de empezar Ay, 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 recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más allá Ay, 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 correr con el viento, rumbo a la libertad Y a mí que más me da Si fue una locura, una locura, no íbamos a parar Si fue una locura, una locura, íbamos a volar Ay, 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 recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más allá La libertad